Si hay algo que descontrola a nuestros niños autistas y es que las cosas no corran como tienen que correr, que las cosas no fluyan como tienen que fluir, vamos a decirlo de esa manera. Aquí vemos a Simón en patines y es que decidí sacarlo hoy. Está un poquito nublado, pero la idea era que hiciera un poquito de deporte y no está haciendo frío, pero está comenzando a llover. Desde el primer momento que comenzó a llover, ya eso descontrola a Simón y ya está bastante incómodo, pero como no está lloviendo muy duro, es una leve llovizna, voy a intentar a ver si seguimos dando vueltas, que Simón está, digamos, aprendiendo a andar en patines y vamos a ver qué reacción tiene Simón. ¡Bravo, Simón! ¡Qué bien! Saben que mucho yo pensé cuando recién le dieron el diagnóstico a Simón y esos primeros años después del diagnóstico, pensábamos mucho que Simón no iba a ser capaz de hacer muchas cosas y, por ejemplo, esto era algo de repente inimaginable en aquel momento, ya que éramos ignorantes muchísimo en el tema, pero como ustedes pueden ver hay muchas actividades. Yo sé que hay muchos casos de autismo que son un poquito más, digamos, duros, más fuertes, con otro tipo de problemas de salud. Pero en el caso de nuestro hijo es esto y intentamos todo el tiempo que haga cosas que le ayuden a, de repente, para su futuro, con su autonomía y todo eso, y que le agarre gusto, obviamente, algún tipo de deporte o algo así. Entonces, la idea de esto es que tengamos fe y esperanza de que nuestros niños sí pueden hacer muchas cosas y que, claro que sí, son diferentes, eso no lo vamos a esconder, pero también podemos intentar de que todo este viaje y este camino de tener un niño autista se pase de la mejor manera y que no nos sintamos mal con respecto a nuestro niño. Y a este punto ya no me quiero agarrar la mano. Y miren cómo va evolucionando, aunque ahí casi se caía, pero en comparación al comienzo ya se pueden ver algunas mejoras y un poquito más de confianza. Aunque ya estamos llegando allá donde está estacionado el carro, voy a intentar que dé otra vuelta. Vamos a ver si lo convence. Y aquí estamos, un pequeño descanso para que pueda continuar porque digamos que se cansa muy rápido. ¿Verdad, Simón? ¿Quieres un poquito de agua? Sí, 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 es suave. ¿Tienes sed? Sí, es suave. Les cuento que estamos desde aquí hasta aquí y ya se ha parado tres veces. ¿Verdad, Simón? Pero es normal con Simón que sucedan estas cosas. Siempre ha sido así. Pero lo importante es que está haciendo lo que le pedí y es bueno para él. Y a mí me pone muy orgulloso. Entonces vamos a jugar con él, digamos así. Gracias.